¡Pesca! Ahora sí lo agarre. ¡Uy! ¡Uy! ¡Es un jacke grandísimo! ¡Pesca, pesca, pesca amigos! ¡Pesca mi hermano! ¡Vean esta cochita tan bonita muchachos! ¡Un mini jacke! ¡Está grande, grande! ¡Uy! Bueno amigos, bienvenidos a esta nueva aventura. Ese movimiento como de llama viejo, hizo un rollito. Amigos, nos encontramos aquí cerca de este puente. Es como un desagüe o no sé, aguas veraneras también se le puede llamar. Vamos a sacar unas carnadas, ¿no viejo? Vean como chispea la carnada. Si se fijan allí, por todo eso está que salta la carnada. Entonces amigos, vean, vamos a sacar unas carnaditas. Y ahorita nos dirigimos al río a buscar una zona para acampar y hacer una pesca y cocina. Está bien bacana amigos, así que quédense atentos. Por aquí está el boyaquito, ya listo con la atarraya. Vean como brincan los curitos amigos. Bueno amigos, vamos a empezar con la sacazón de carnadas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a así cogemos unos curitos, cuchillas, bueno lo que salga. ¿Lalo lo cogió? Uy, pero es que ese chile tiene los puntos... El ojo es grande. Aquí como que sí agarró. ¡Uy, mucha cuchillota viejo! ¡Uy! Vean amigos, la propia carnada para el bagre, vean. Estos son los que vamos a estar usando de carnada, vean. Para ir en un temblón. ¡Uy! Bonita, 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 vean. Y el curito que no puede faltar amigos, vean. Bueno, vamos a seguir sacando carnadas amigos. Y ahorita vamos a ver qué sacamos en el río. Vean amigos, un mini curito. ¡Ay, tan bonito! ¡Uy! Buena Lalo, vean amigos. Es como 7 metros y medio. Y pesa como una roba. Vean amigos. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Lo bacano de los curitos y las cuchillas es que ellos no necesitan oxígeno. Entonces no se mueven rápido, uno los puede cargar. Desde que les tenga una buena agüita, ellos no se mueren. Bueno amigos, atentos porque este va a ser el tiro de las carnadas. Vamos a sacar un montón, vean eso. Ya tiró boyaco también. ¡Uy! Amigos, atentos porque viene un montón de carnadas. Vamos a ver si salieron más cuchillas. ¡Uy! Ojalá que salgan las cuchillas amigos. Es que al bagre le gusta mucho la cuchilla. ¡Uy! Vean eso amigos. ¡Uy! La mama de las cuchillas. ¡Uy! Amigos, la cuchilla. ¡Salió! 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 ¡La piso! ¡Por aquí la piso! ¡Se nos fue la cuchilla! ¡Pare un momentito! ¡Se nos fue amigos! ¡No! 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 Vean! Voyaco si la agarró amigos. ¡Ja ja ja! ¡Bueno! ¡Vean! ¡Has una cuchilla tan grande! No, amigos, la embarramos, pero bueno, 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 casi casi no se le va. Vean, Boyaco sí nos ganó, vean. Mucha cuchillota, mano. Amigos, ya casi llegamos a la orilla del río, vean. Sí, por aquí estamos atravesando una sabana para llegar a la orilla del río. Ahí va el Boyaco. Bueno, amigos, ya vamos a meter la canoa al río, pero tenemos que pasar la canoa arrastrada por toda esta mata hasta llegar a la orilla del río. Vamos a ver cómo nos va con esa travesía, ¿no, viejo? Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, amigos, llegamos a la parte más difícil que es bajarla por aquí, por todo este pedazo. Y allá está el río. Nos toca es bajarle todo el peso y arrastrarla ahí para allá, amigos. Quédense atentos, quédense atentos, muchachos. Vean, va para el agua, va para el agua. Vean, amigos, ya, ahora sí, ya casi está en el agua. Vean, ya falta poquito. Listo, amigos, lo logramos. Por un momento la misión estuvo bastante dudosa, pero lo logramos. Buena, 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 buena. Bueno, ahora, amigos, ahorita vamos a organizar todo el campamento. Vamos a dormir allá en esa mata que se ve. Aquí cerquitica la canoa. Vamos a empezar a pescar para allá, para allá. Bueno, mejor dicho, para todos lados. Con tarraya, con anzuelo, bueno, con lo que salga. Muchachos, cae. Cae que no, pero lo logramos. Sí, sí, vamos a ver. Amigos, pesca, pesca. Uy, Boyaquito agarró algo re grande, Boyaco. ¿Ahí lo trae todavía, Boyaco? Sí, sí, sí. Vine para acá. Amigos, pesca, pesca, Boyaquito, buena. Uy, mucho jalonazo que le pegó. Vea, 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 viejo. No le dejes meter a la palera. Yo la ayudo acá. Recójale, Boyaco, hágale, Boyaquito. Amigos, vamos a ver qué es. Atentos. ¿Se le metió entre los palos? Bájale la vara y se la jala recogiendo. Uy, uy, es algo grande. Bájale la vara y se la baja recogiendo, Boyaquito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, una... ¡Ay, sí! ¡Uy, un carambiacho! Boyaco, buena. Pesca, pesca, amigo. Salió tripa. Ah, no, con bris por ahí lado. Ah, ese Boyaco. Una máquina para pescar con la caña. Ay, se soltó. Se soltó. Ay, se le abrió un poquito la anzuela. Uy, Boyaco, muchas máquinas. Véngase para acá, Boyaco. Métase acá, vea. Boyaquito. Uy, pero es mucho alón. Es el que pegó ese bicho, ¿no? Uy, muy buena, amigos. Vean, la primera pesca del viaje. Boyaco es una máquina para pescar con esa caña, amigos. Vean. Veníamos descolgaditos, pescando aquí por el río. Lalo y los muchachos están en una playa porque es que somos como siete y no cabemos todos en la canoa. Los unos se quedan por la orilla y otros en la canoa. Ah, amigos, vean. Este es el del asado. Ajá. Este es el del asado. Figuró. El primero que sacáramos era el del asado. Bueno, Boyaco. Vean, amigos. Este fue el barbiancho grande. Todo esto que acaba de sacar el Boyaco. Bueno, amigos. Nos estamos cambiando de sitio con el motor apagado para no hacer tanto ruido y hasta el momento la pescada buena. El Boyaco ya sacó una pata de barbiancho. Va ganando. Vamos a ver que toda la pesca nos ha acabado. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver si mi hermano saca un pescado. Voy a buscar otra sombrita. Pesca, muchachos, pesca. Ay, se me soltó. ¿Sí? Sí, se me soltó. Ay, pero es un malote. Uy, yo lo juro que me jaló. Ese pescado sí estaba grande, viejo. Ese no era un caribe. El mío no era un caribe. Si yo escucho cómo se va el carrete. Ahí lo tiene y lo suelta otra vez. ¿Sí? Sí. Ahí lo suelto. Dale, dale, dale. Lo tiene otra vez. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que es? Pesca, ahora sí lo agarré. Pesca, muchachos, pesca, pesca. Pesca, amigos, pesca, pesca. Ahora sí. Ahora sí, papá, venga para acá. Pesca, amigos, pesca, pesca. Vamos a ver qué es lo que es. Ay, está grande. Ay, creo que es una tortuga. ¿Sí? Sí, creo que es una tortuga. ¿Sí? Sí. ¿Es una tortuga? Sí, es una tortuga. Ay, no, que no sea una tortuguita porque la lastimamos, mano. Oye, como eso tiene aquí el mío. Es una tortuga, pero grande esa hijo de madre. Yo la llevo aquí a este hombre. Vamos a ver qué es. Pero está pesada esa tortuga. Tal que no sea una tortuga. Y sea un tortugón. Uy, uy, chucha, qué grandísimo. Uy, Dios mío, mucho, ya que tan grande. Por eso me parecía que era una tortuga, por lo que jala. Uy, Dios mío. Uy, esa es mucha pata de ya que, viejo. ¿Uy, Dios mío, está pesadísimo? Uy, vean eso. Dios mío, amigo. Ojalá que esté quedando bien ganado. Ay, que no se va a soltar. Viejo, tráigamelo para acá. Ya no lo damos. Es que está pesado. Dios mío, amigo, vean eso. Ahí, viejo, coge esto con la mano. Uy, mucho ya que sute. Dios mío, amigo, mucha pata de ya que. Nunca había sacado un ya que así. Pesca, pesca, amigo. Buena, viejo. Mucha pata de ya que. Y eso que era todo mañoso para jalar, ya me había jalao, yo creo. Me había jalao como dos veces. Chaya que sute lobo, ya que. Buena, viejo. Uy, sí. Y yo le dije, ahí viene otra vez. Ahí viene. Uy, Dios mío, viejo, está muy grande este ya que. Vean esa belleza ya que. Oh, nunca había sacado un ya que así de grande. Nuevo récord, nuevo récord de ya que monstruo. Nuevo récord del camarógrafo. Uy, ese bicho está gordo. Vean eso. Boyaco, le gané. Lo arrumé ahora sí, Boyaco. Se te había sacado la pesca. Vean, amigos. Es la primera vez que saco un ya que así de grande. Vean esa belleza de ya que, amigos. Para que como unos 4 o 5 kilos tienes el ya que, oye. 4 o 5 kilos tienes el ya que. Vean. Oh, mucha belleza. Buena, viejo. Un monstruo de verdad de ya que. Saco uno de los monstruos de ya que, viejo. Vamos a seguir. Vean, no era caribe. Pesca, pesca, amigos. Pesca, mi hermano también aquí, despuésito de sacar el ya que. Hágale, viejo. Un icuro. Una cachama pequeña, viejo. Pesca, pesca, amigos, pesca. Ay, una cachama, viejo, 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 viejo. Bueno, Boyaco. Una cachama pesadalto, viejo. Una cachamita pequeña, vean. Uy, o sea que tienen que dar cachamas grandes también. Bueno, amigos. Es una cachamita muy, muy pequeñita, vean. Esa es una cachama muy bonita. Ustedes se va para el agua. Voy a pitarla, pero no. Uy, caí, me muerde despedida. Se fue. Buena, viejo. Ya con eso les gano porque no cualquiera saca cachama. Ah, no, no. Vamos ganando otros. No, papá. Bueno, amigos, vean. Les queremos mostrar la zona donde acabamos de agarrar el ya que, la cachama. Vean. Está brisando un poquito. De pronto se escuchaba feo. Pero vean, es un árbol grandísimo caído allá. Y vean, esto es una belleza de río. Por allá hay otra palera. Tiene que haber más yaques. Un saludito para el doctor Chigüiro, que es el bravo para sacar yaques. Está bueno este pedazo del río para guaralear. Bueno, amigos, vean. Mi hermano fue por allá a recoger a Lalo y a los muchachos. Y nosotros nos vamos a quedar aquí desde el barranco pescando. Háganle a ver, Boyaco. Ahí estamos, acá, otro yaque. Ahora sí, ahí es el punto donde cae el yaque, Boyaco. ¿Pesca? Pesca. ¿Pesca? Pesca. Pesca, amigos, pesca de Boyaco. Pensamos que se le habían reado la caña, pero no. Vamos, Boyaquito, pesca, pesca. ¿Sí? ¿Ahí viene? ¿Sí? Como una cachama. ¿Sí? Uy, Boyaco. Pesca, pesca, amigos. Pesca, pesca. Vamos, Boyaquito, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, una raya! Hacía falta sacar una raya, ¿no, Boyaco? Ay, amigos, la pesca está muy buena. Buena, buena. Muéstrame aquí la raya, Boyaco. ¿Vean, amigos? Una raya y que tener mucho cuidado con la raya, ¿no, Boyaco? Son peligrosas. Vamos a soltarla. Ay, tenía el carrete muy suelto. No, no. Pesca, pesca. Otro yaque, Boyaco. Es que le tenía el carrete muy suelto. Se enredó porque le tenía el carrete muy suelto. Pero ahí está, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, que sale, ahí está, que sale. Voy a cojarme la cámara y me graba. ¿Listo? Voy aquí, toma, por favor. Ahí está grabando, creo. Ay, se me cae el espano otra vez. Ay, Dios, que leo. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió, ahí salió. Venga pa' acá, amigo. Ahí viene, ahí viene, amigo. Esca, pesca, pesca. Venga, viene pa' acá, viene pa' acá. Uy, está grande. Está grande, pero es que... Pesca, amigos, pesca, pesca. Está bien grande. Ay, me cansé. Dios mío, amigos, está grande ese pescado. Sí, mira. Ay, 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 ay. ¿Una cachama? No sé. Uy, tiene que estar. Otro yaque, otra belleza yaque. ¿Querés me lo ayudas a sacar ahí, Boyaco? Ay, toma la caña. Vigan, amigos. Ya Boyaquito me va a ayudar a sacarlo ahí. Sí, otro yaque, Boyaco. Pesca, pesca, amigos. Uy, mucho yaque, eso, de Boyaco. Qué belleza, el compañero. El compañero, porque eso andan día a dos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita andan mal. Pesca, pesca, amigos. Boyaquito, lo logramos. 5 kilos. Uy, amigos, mucha pescota, Boyaco. Sí, Boyaco, chequea 5. Es normal que Boyaquito está acá para ayudarme, amigos. Amigos. Está que suelta, creo. No, está bien. Lo llevamos para arriba. Vamos para arriba porque no hay yaque nos caiga. Vean, amigos, estaba recogiendo aliados los otros muchachos. Y mi hermano le sacó otro yaque. Un poquito yaque ya saló. Bueno, amigos, vean. Aquí está mi hermano el chicanero. Con sus dos yaques, vean. Y ese yaque está gordo, ya ni... Está grande, ya ni eso. La pesca ahorita, amigos. Bueno, amigos, ya después de almorzar, vamos para darle duro toda la tarde a la pesca. ¿Cómo va, Juancho? Está fino, 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 muchachos. Confiando en Dios, vamos a sacar buen pescado. Hágale, hágale. Vamos a sacar un pescado grande. Vamos a ir bajando por el río a ver qué palera vemos buena. Vamos a sacar un pescado grande. Bueno, amigos, mi hermano va a lanzar ahí bordeadito por la orilla. Juancho está listando el anzuelo. El boyaco me quiere robar mi tripa. Véanlo, allá va a lanzar mi hermano. Hálelo, hálelo. Ahí, 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 era. Dejelo que vaya por debajo de los palos. Listo. Ahí vamos a sacar ese toro, viejo. Pesca, pesca, amigos. Pesca, pesca, amigos. Pesca, boyaco. No, que no sea una raya. Ay, cuidado con los dos sedales se corta. Viejo, ayuda a recogerla. Viejo, ayuda a recoger la caña amarilla. Uy, pesca, pesca, amigos. Eso, 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 boyaco, hágale, hágale, boyaco. Uy, los dos traen pescado. Sí. Ahí, pesca, pesca, amigos. Pesca de los dos. Uy, vean, amigos. ¿Qué será, qué será, qué será? Uy, vean esa. Los dos. ¿Será que los dos? ¿Cuál de los dos más grande? Vamos a ver cuál de los dos trae el pescado más grande. ¿Será que los dos traen el mismo? Juancho, Juancho, ¿qué trae? Vamos a ver, vamos a ver qué traen, amigos. Uy, cómo les suena ese carretico, Juancho. La pata de rayado, la de boyaco. Uy, si. Afloje un poquito. Amigos, vean eso, cómo les saca línea, Juancho. Bueno, muchachos, tenemos aquí un doblete. Un doblete de rayas. Están peleando a ver quién saca la raya más grande. Por este lado está grande. Vamos, Juancho, vamos, Juancho, vamos. Ole, pero la de Juancho está como grande, está como raro eso. ¿Qué traerá Juancho? ¿Una raya también será? Vamos, Juancho, vamos, vamos, Juancho. Voy, Jaco, pásame, yo la tengo aquí. Uy, amigos, vean. Y pásenme, ahí está el grif y la pinza, ahí al frente de Juancho. Pero, uy, Juancho, trae un pijonón de raya. Dios mío. Vean eso, cómo le saca línea. Voy. Vean, amigos, ya van a soltar la raya. Pero, Juancho, trae una más grande. No, pues. Son muchas. Vean eso. Arepa de raya. Dios mío, Juancho, buena pesca. Tiene medio enganchadita. Está fácil para soltarlas. Venga, llevan. Vean, doblete de raya, amigos. A falta de una, dos. Vean, allá mi hermano está soltando la raya que sacó Boyaco, amigos. Y vamos a esperar un momentico y ya soltamos la que sacó Juancho. Vean, amigos, mucha pata de raya. Pero está tuca. Es tuca, esa no tiene cola, vean. Buena, Boyaco, buena. Se fue la primera. Pero es una máquina con esa caña. Dejue. Bueno, amigos. Aquí en este barranco muy bonito sacamos dos rayas. Ahora nos vamos a cambiar de sitio. Acá hay un magretito allá en ese bolsaco allá de palo. Entonces, ahora, vamos a ver un poco con la maestra. Un poquito de tiro cortico, amigos, que es una palera más duela. Pesca, 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 amigos. Pesca, mi hermano. Agarro algo con... ¿Qué, qué, qué? ¡Uy, un bagre! ¿Un bagre? Sí, 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 un bagre. Recoja, recójase ese al... No, ahí la puedes sacar. ¡Uy, vean eso, amigos! Así, Juancho, Juancho, recoja. Eso, eso, eso. Juancho. Buena, viejo, buena, buena. Pesca, amigos, pesca, pesca, pesca. Un bagrecito. ¡Uy, viejo! ¡Buena! ¡Pesca, pesca, amigos, pesca! ¿Te da una chiva allí, no? ¡Está grande, está grande! ¡Uy, está chiquitico! ¡Oh, buena, viejo! Vamos con los chudos por ahí. ¡Buena, buena! El primer bagrecito del día. Juancho, sí, güey, en esa palera nos cae un bagre, ¿cierto? Sí, madre. Vean, muchachos, el bagrecito que acabo de sacar. ¡Chiquitico, hijo de madre! Vean, bonito, hijo de madre. Muy bien. Suéltelo, Boyaquito. Ese hijo de madre. ¡Oh, qué es ese hijo de madre! ¡Estaba bien pelión, ¿no? Bueno, muchachos, estamos pescando aquí en esta pelera. Vamos, vamos a seguir. Pesca, pesca, ¿qué es eso? ¿Ya qué? Sí, pequeñito. ¡Ay, pero este mini jacket! ¡Tan es mucho! ¡Ay, vean esta cochita tan linda! Vean esta cochita tan bonita, muchachos. Un mini jacket. Vean lo que agarró ya. Voy para allá a mostrarles. ¡Viejo! ¡Uy, pesca, pesca, pesca! ¡Pesca la caña! ¡Pesca la caña! ¡Ah, ya le voy! ¡Se fue! ¡Se fue o tal vez está ahí. No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Grabe, hijo, grabe! ¡Pesca, muchachos! ¡Ay, no me pongo la cámara en la cabeza! ¡Voyaco, me ayudó a grabar! ¡Voyaco, grabe algo! ¡Aquí me va a grabar, guacho! ¡Vamos! ¡Vine para acá! ¡Uy, está grande! ¡Pesca, pesca, pesca, amigos! ¡Pesca! ¡Vamos, pesca! Eso, eso, boyaquito, eso, ahí está grabando bien eso, boyaco. Aquí con el mini-jacke. Y mi hermano acabó de sacar un mini-jacke y preciso me afiró a mí, no sé qué sea. Vamos a ver. ¿Por qué está pescando, hijo? ¿Con tripa? ¿Con tripa? Un yaque. ¿Verdad? ¿Pero no está en la palera? No importa. ¡Uy, como a lo duro, ¿no? Ahí se regó, ahí los palos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, muchachos. ¡Pesca, pesca, pesca, amigos! Aquí con el mini-jacke. ¿Qué es? ¡Uy, qué belleza! ¡Uy, eso es mucho yaquezote, viejo! ¡Sí, vean! ¡Dios mío, mucho yaquezote! Y el ¡guau, guau, guau! Venga, yo lo grabo aquí, boyaquito, y que Fancho nos lo ayuda a sacar. ¡Vean, amigos! Bueno, mientras ustedes sacan el yaque de acá, yo libero este porque ya está mucho tiempo fuera del agua. ¿Listo, muchachos? Vean, ya que el yaque se va a ir. ¡Mucha pata el yaque! ¡Uh! ¡Se fue el yaquecito! ¡Sí! ¡Vean! ¡Buena! Liberación de mini-jacke y saque, ya que monstruo. Vean, allá mi hermano liberó el mini-jacke y ya salió un yaque grande. ¡Buena, buena! ¡Vamos con todas! ¡Bueno, buena! ¿Qué es la pesca de los yaques, amigos? Bueno, amigos, vean. Ese yaque está bonito, ¿cierto, guancho? Demasiado. Esto es un yaque, de verdad. ¡Amigos, pesca, pesca de boyaco! ¡Vamos, boyacito! Está como enredado un poquito. Pesca, pero ahí está. Dele un poquito de seno para que él se suelte. Tiene que ser un yaque, yo creo. No, 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 se soltó. ¿Se soltó? ¿Sí? ¡Pesca, pesca, pesca, pesca! ¡Vamos, boyacito! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Está muy buena la pesca. ¡Hay una cachama! ¡Una cachama, boyaco! ¡Una cachama! ¡Cuancho, bájele un poquito la vara ahí! Para que no se le va a cortar el sedal de boyaco con el suyo. ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Pásesela, Fabián! ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Pesca! ¡Una cachama, boyaco! ¡Uy! ¡Una cachama! ¡Una cachama muelona! ¡Es un caribute! ¡Vean eso! ¡Mucha pata de caribe! ¡Es el caribe del frito, ¿no, boyaco? ¡El del asado puede ser! ¡Uy, está grande! ¿Con qué lo agarró, boyaco? ¡Con lombriz! ¿Con lombriz? ¡Ah, buena! ¡Vean, amigos! Esta palera nos ha ido súper bien. ¡Muy, está grande! ¡Pesca, te lo que vas a mover! ¡Ya! ¡Mucho tiro! Allá era donde yo la quería tirar. ¡Pesca! ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Pesca a mi hermano! ¡Pesca a mi hermano! o que digo? no se, es algo grande. que es eso? uy un manguaní, uy pero manguanizote y como lo agarró, no vea si lo cogí, lo cogí el cogot de la, uy hace mucho manguanizote, un chapate manguaní vean amigos ese manguanizote que me acabo de sacar, uy esa manguaní, está bonito, está casi de librita, está bonito vean vean amigos, Juancho está pescando con un sedal de 40 libras, una caña en fibra de vidrio y venga le mostramos la carnada acá Juancho, vean la carnada, una pata de lombriz, vale va para el agua Juancho pesca, pesca, pesca de Juancho, vamos Juancho, vamos vamos, pesca, 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 se le fue? uy ahí viene, es algo bonito, es algo grande Juancho, vamos, vean amigos, pesca, pesca, pesca de Juancho, vamos vamos Juancho, vamos vamos Juancho, viene para arriba, viene para arriba, era una cachama? ¿qué será? ¿será? ¿será? uy, 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 una cachama, una cachama Juancho, una cachama, una cachama, una cachama, una cachama, Dios mío, una cachama Juancho, ayúdenle, 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 sacala, amigos, una cachama, pesca, 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 se soltó, hágale viejo, hágale, lance, lance, ya va a lanzar mi hermano, bueno Juancho, métase acá, Juancho una máquina, vean amigos la cachama que acabó de caer, vean amigos, Juanchito va a soltar la cachama porque está muy pequeña, esa es una cachama cherna, que tienen en los criaderos y las usan para los campeonatos, amigos, la cachamita se lastimó mucho, intentamos soltarla, pero no, no nada, se lastimó mucho porque el anzuelo le quedó cerca de la gaya, entonces si la soltamos así lo más seguro es que se muera, entonces la vamos a llevar para comérnosla, ¿no Juanchito? Sí señor, claro, se puede morir, sí, se puede morir, uy, 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 atentos, atentos porque parece que le está afilando a Juancho de la vez, ¿cuál? ¿A Boyaco también? Uy, pesca, pesca, Boyaco agarró algo grande, uy, Boyaco, hágale Boyaquito, uy, buena, buena, buena Boyaco, pesca, Boyaco amigos, pesca, Boyaco, uy, Boyaco agarró algo grande, ¿se enredó? Ay, es una payara, ¿sí? Ah, se soltó, no, 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 aflójele, suéltelo un poquito de línea, recojamos, recojamos y vamos hasta allá, ¿será? Sí, 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 revolvíame el palo, ¿sí? Uy, amigos, agarró algo grande, suéltelo un poquito, no, eso está grande, ¿todavía está ahí Boyaco? Sí, sí, ahí está, espere, espere, no lo fuerce tanto, no lo fuerce más, muévale la punta de la vara, hágale así Boyaco, eso, ahí le soltó, ahí le soltó, ahí ya le salió, hágale, hágale, ¿sí, salió? Sí, 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 ahí salió, ahí salió, hágale, recójale Boyaco, recójale, eso, vamos Boyaco, vamos, pesca, pesca amigos, hágale Boyaco, hágale, eso es un yaque, ese está grande Boyaco, eso, hágale Boyaco, vamos, 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 que sea una cachama grande, vamos amigos, uy, pero como es que le jala, uy, va para arriba, yo creo que es una cachama grande Boyaco, vamos Boyaco, vamos, amigos, pesca, pesca, es un bicho grande, ¿no está grandecito? Sí, está grande, está grande, uy, es un cachamonón, sí, no, son muchos yaques, uy, muchos yaques, ay, yo pensé que era una cachama, uy, pesca, pesca, amigos, uy, muchos yaques, le ganó, viejo, me ganó Boyaco, ahora sí, vean amigos, Boyaco se enganchó el yaque monstruo, vean eso, mucha pata de yaque, y mi hermano también, ay, se le fue, amigos, este pedazo está bueno, granísimo, uy, amigos, mi hermano agarró algo grande, uy, qué es eso, viejo, pesca, 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 amigos, vean, uy, uy, como jala duro, amigos, si es un yaque, es el yaque monstruo, viejo, uy, se le dio los palos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, salió, salió, viene, viene, pesca, 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 amigos, pesca, oh, no, 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 uy, es un yaque grande, sí, es un yaque, ¿no? oh, es un yaque grandísimo, uy, eso es mucho yaques, uy, Dios mío, buena, mucha pesca. Yo está, bueno, lo importante es que estaba grabando cuando lo enganché y después corté la grabación y puse a grabar otra vez, ven amigos, ese yaque. es mucho yaque tan grande. Le dimos al nido los yaques Uy, no, esa palera Uy, joder, mucha Bueno, que va para afuera Hágale, viejo, hágale Va para afuera, va para afuera Uy, peta, peta, amigos Uy, mucho yaque tan grande Dios mío, la tripita de pollo, amigo Uy, ese yaque está muy grande Vean Uy, la pesca de los yaques monstruos, viejo Sí, señor Dios mío, gracias Nuevo sitio y nueva pesca monstruosa Amigos de la pesca Ya esta historia llega a su final Ya nos está cayendo la noche y nos vamos a ir a momir Está ya la pesca de yaques monstruos Le gané, boyaco Ahí está Juanchito Juanchito, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de pesca Duro para pescar con la caña, ¿no? No, muchachos, cuando quieran, mejor dicho, por aquí los acompaño con mucho gusto Juanchito Bacano Juanchito Duro, sacó buen pescado Juanchito, ¿no? Bueno amigos, así que nos vamos a despedir porque ya cayó la noche Y pues vamos a dormir Pescamos A descansar Le dimos todo el día duro Saliendo bueno Pero nos fue súper bien Nuevo sitio Un nuevo video Nuevo video de yaques monstruos Y el mini yaques Y el mini yaques, sí Así que nos despedimos con este hermoso paisaje de esta playa Vean amigos, una playa muy bonita Allá hay otra palera para pescar también Pero eso queda para otro video, ¿no? Así que hasta la próxima, amigos Ah, ya saben, suscribirse, comentar, darle like Gracias por seguirnos a todos los suscriptores Muchas gracias Todo esto es gracias a ustedes Juanchito, chao ¿Unas palabras? No, amigo, que cuando quiera vuelvan Gracias Juanchito Muy bien, buena pesca Lista, lista Chau Chau